Y el acceso hacia el castillo tiene esta apariencia, es difícil, con vehículo hay que arriesgar demasiado, estamos por entrar ya al último tramo y de esta manera es como lo tenemos que hacer, vamos dale adelante. Uno de los atractivos turísticos más importantes de Porongo se encuentra a pocos kilómetros del pueblo, se trata del castillo de Porongo, así llamado por los pobladores o los visitantes, construido por el arquitecto Carlos Alcalá, quien tuvo la brillante idea de construirlo en medio de la vegetación, tiene una altura de tres pisos y se puede apreciar a pocos kilómetros de alejarse del pueblo. Cuando usted le preguntó por qué lo vendiste el castillo, ¿qué le dijo? Bueno, estaba un poco enfermo y había miedo del castillo y apareció un tipo que quería comprarme los puestos y lo vendí, me dijo. ¿Y usted sabe por qué lo construyó el castillo el señor? No, no. No tiene más de 20, 25 años de construcción, no, porque esa época fue cuando... ¿Y por dónde se construyó? Bueno, el arquitecto fue Carlos Alcalá, el que era dueño de esas propiedades, y construyó, bueno, el fin era de hacer un paseo turístico, muy bonito, la verdad, lamentablemente hasta está en ruina. Las historias que se tejen alrededor de esta atractiva construcción van desde ritos de magia negra hasta la existencia de fantasmas, lo que es un problema para el dueño de esta propiedad, porque según los pobladores, no hay quien aguante trabajando en este lugar por los ruidos y la presencia de fantasmas. A 300 metros del ingreso principal se encuentra ya el castillo, lo vemos en esa colina. Ahí en ese lugar ya se puede apreciar la forma de este rústico lugar. Y en este lugar hay rastros de que han colocado velas, por ejemplo en ese espacio, y también en cada uno de los asientos tiene dos lugares para colocar las velas. En esta sala de reuniones está alrededor de esta pirámide. Y la peculiaridad de este ambiente es que tiene conexión con todo el castillo. Tiene pasadizos a la izquierda, a la derecha, y también el techo. Tiene un lugar que conecta con los otros ambientes, que permiten tener una brisa que corre por todo el castillo. Suena la puerta, araña la puerta, se escuchan tablas adentro, y lloran, lloran niños, mujeres. Después ya no pueden dormir, hay nadie, porque claro, como van a ver con esa bulla. Cuando lo tenían en venta decían que se venden hasta con fantasmas, pero son cosas de ellos, según dicen que asustan. En un paseo breve podemos darnos cuenta que está lleno de pasadizos, detalles en la construcción, camas de piedra y los muebles del mismo material. Y por este lugar se llega, primero, este sería el almacén, y posteriormente podemos ingresar a la cocina, el mesón del comedor, y al fondo hay un horno de barro, el mesón, para la cocina. Y en este espacio también vemos cocinas de barro, para colocar las ollas, y todo esto que se puede ver a cada paso, con detalles muy interesantes, en esta construcción, la que da mucho que hablar al pueblo de Porongo, quienes indican que el terreno se vendió, porque hay historias oscuras alrededor de lo que pasa en este terreno. Pero no todas las historias alrededor de este castillo son negativas, también hay una que cuenta, que fue construido por un enamorado, que le quiso dar un espacio ideal a su novia, para que pueda vivir, y desde este mirador, puedan contemplar el terreno amplio que tenían, aquí, en la tierra de Porongo. ¡Gracias!